Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres, tres Ay, porte vaquero, la teca sombrero, la teca sombrero, a la orilla del río, te baila tete, te baila tete, con tu pareja, y baila tete, y baila tete. Ay, porte vaquero, la teca sombrero, la teca sombrero, la teca sombrero, la meca sombrero, Y baila trece, baila gachadito, baila gachadito, y danza bailito, y danza bailito. Concha tu pareja, concha tu pareja, y baila la calle, y baila la calle. No baila canela, no baila canela, y baila trece, no baila trece. Te baila el tambor, te baila el tambor, mueve pollero, mueve pollero. Baila gachadita, baila gachadita, y danza baila, y danza bailita, no baila nanita, no baila nanita, con el tamborero, con el tamborero. Le mueve la cara, le mueve la cara, le muestra la cola, le muestra la cola, le muestra la cola. Le baila tambor, le baila tambor, coja tu pareja, coja tu pareja, hay bien otra negra, hay bien otra negra, se llama Francisca, se llama Francisca. Baila suavecito, baila suavecito, baila suavecito, y baila tambor, le baila tambor. Le mueve suavecito, mueve la cadera, baila atrás de tres, baila atrás de tres. Lo baila nadero, lo baila nadero, le mueve pollera, mueve la pollera. Le mueve la cadera, mueve la cadera, y baila ante tres, y baila ante tres. Lo baila carola, lo baila carola, le baila gachadita, le baila nadero, lo baila nadero, le baila nadero, le baila nadero. Le baila tambor, le baila tambor. Tres, 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 tres. Al porte basero, a porte basero, oye can bolero, no se tira el cuero, no se tira el cuero. No baila Canela, no baila Canela No baila Carola, no baila Carola No baila Lanita, no es un sabonero No baila Francisca, no baila Francisca No baila Lavero, no baila Lavero Allá en casa calle, allá en casa calle El carne con Yule, el carne con Yule A la orilla del río, a la orilla del río Por allá por junio, por allá por junio Nos vamos a Colonia, nos vamos a Colonia Qué bonita, porque está bonita Al corte vaquero, al corte vaquero Al corte vaquero, a la orilla del bolero La reja sombrero, a la orilla del río Para Santa la Javiera, a la Javiera Para Santa bolero, a la orilla del río ¡Tres, tres, 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 tres! Al corte vaquero, al corte vaquero Al corte vaquero, al corte vaquero Al corte vaquero, al corte vaquero Al corte vaquero Al corte vaquero Al corte vaquero Al corte vaquero